¿Por qué no tienen seguridad los padres de familia que va a pasar con sus hijos? ¿Por qué no tienen seguridad de un patrimonio que han hecho con todo el esfuerzo y con el sudor de su frente y que de la noche a la mañana se los quiten por aquellos que les gusta la pena? Es decir, por los secuestros, por la incertidumbre que existe en la calle, eso es algo que se les fue de las manos al gobierno del Estado. Son 2.700 millones de pesos que se aplican en el programa Escudo y que no han dado los resultados y que con bomba y platillo anunciaron que iba a ser la solución del siglo XXI en materia de seguridad. Hace mucho tiempo he venido comentando que en la medida en que no participe de forma decidida el gobierno de la República para contribuir y disminuir y erradicar el problema que tenemos de inseguridad en Guanajuato, no se va a resolver. Pensaban que era una falacia, pensaban que lo podían hacer solos y ya nos dimos cuenta que no lo pudieron hacer solos. Y ya nos dimos cuenta que llegaron miembros de la Policía Federal y ya nos dimos cuenta que acaban de llegar mil integrantes del Ejército Mexicano. Eso quiere decir que el problema de la seguridad se resolverá con la participación decidida del gobierno de la República como en su momento lo estábamos pidiendo. ¿Por qué esperar tanto tiempo para pedir la intervención del gobierno federal cuando es algo que la sociedad se está quejando y que se tiene que resolver? Esperamos ahora que ya con la llegada de las Fuerzas Armadas y de los órganos corporativos federales, policíacos, pueda haber una coordinación, una convergencia y una estrategia que nos permita restituirle la seguridad a la sociedad guanajuatense. En este sentido, ¿qué ha dejado de hacer el gobierno del Estado? Simplemente ha dejado de trabajar, de trabajar con responsabilidad, allegándose a gentes expertas, profesionales, que nos permitan hacer una política pública de seguridad que le dé certidumbre a la sociedad guanajuatense. Alguien debe de estar mal, algo debe de estar mal. Cuando un vehículo falla, que no prende es porque la batería no funciona. Cuando no camina es porque no trae gasolina. Cuando se le ponen chula y antes es porque las trae lisas. Es decir, algo tiene que estar mal. Y en el gobierno del Estado, si el problema de la inseguridad ha crecido a grado tal que hoy está en boca de todos los guanajuatenses, eso quiere decir... Si, 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 si. Si, si. Gracias.